Gracias por continuar con nosotros. Bueno, en escena Bolívar, Bolívar Batista es el secretario general de País Posible, una organización política de reciente formación y que generó un gran impacto en la juventud. Él es una persona joven, el presidente y líder de ese movimiento es también una persona joven. ¿Qué tal el momento que está viviendo País Posible en una etapa donde ya ustedes son una realidad como organización? Bueno, primeramente gracias a ustedes, Pedro y Ángel, por hacerme esta invitación a participar con ustedes. País Posible ahora mismo se encuentra en un proceso de crecimiento constante en donde nosotros estamos inyectando a la sociedad dominicana esa visión y ese deseo de trabajar que tenemos para desarrollar nuevas políticas públicas y a través también del trabajo constante que hacemos dándoles oportunidades a personas a que vengan a desarrollar un liderazgo político, social, que impulse más las acciones en los distintos provincias y municipios de este país. Mira, esta es una etapa que debió ser una España boba. Y digo España boba desde el punto de vista de que los partidos deberían estar en su carpintería, sin muchas alarmas, sin mucha parafernalia, pero todo eso como que no. Los grandes partidos están en la calle, con su candidato en la calle, violentando la ley 3318, la 1519 y todo. País Posible, ¿qué está haciendo para crecer? Porque, como decía Ángel, ustedes son un partido de nueva formación y el interés de un partido es seguir avanzando para en un momento determinado ser una opción de poder. Sí, mira, País Posible, como sabes, se conformó a finales del 2019. Partiendo de eso participamos en las elecciones en donde apoyamos al actual presidente Luis Abinader. Luego de eso nos involucramos en un congreso en donde verificamos nuestra estructura partidaria y vimos cuáles eran las oportunidades de mejora que teníamos y abrir la puerta a la sociedad a que se ingrese a País Posible. Eso nos ha dado oportunidades a donde nosotros nos hemos enfocado en público, como jóvenes, mujeres, para que vean en País Posible como esa plataforma social que le ayudan a desarrollar nuevos proyectos en los diferentes municipios. Por lo cual eso nos ha dado un matiz de inclusión, porque hoy en día la juventud dominicana se está dando cuenta de que la política no solamente es un espacio de un momento, sino un espacio de desarrollar liderazgo en donde ellos puedan canalizar inquietudes sociales para poder aportar a sus sociedades. Eso nos ha dado una gran cama de personas que ha venido y ha aceptado el llamado del ingeniero Milton Morrison al partido País Posible y se han involucrado dentro de este partido. Por ejemplo, en la actualidad, ¿cuántos miembros ya tiene inscrito? Que si uno entra a la plataforma puede ver... Al corte de diciembre. Cinco direcciones de base, tres direcciones medias, tenemos una representación en San Francisco, Samaná. ¿Qué tenemos? ¿Qué le podemos mostrar al país? Nosotros tenemos una estructura en los 158 municipios del país. Y en la pasada, en diciembre, tal como mencionó Ángel, la Junta Central Electoral nos pidió que depositaran nuestro padrón de miembros. En ese padrón nosotros depositamos 28 mil afiliados, que son los que se han involucrado y están formando parte del País Posible. Y en este proceso, luego de diciembre... Que ahora hay un nuevo corte a agosto. Agosto, exactamente. En este proceso, justamente, nosotros estamos iniciando con estos 28 mil afiliados para desarrollarlos. Y en un proceso de crecimiento y de llamamiento a la sociedad, vamos a reestructurar nuestra organización partidaria hacia adentro. En donde nosotros nos vamos a dar la oportunidad de que dirijan las diferentes estructuras, tanto municipal, provincial, de zonas y en todo el país. Yo he hecho una crítica en mi partido de que tuvimos un déficit a pesar de la exitosa gestión de Miguel Vargas Mardonado en la Cancillería. No se transfirió ese éxito al partido. No se vinculó al partido. El trabajo de Morrison en Edesur, que es el único que luce exitoso en el sector eléctrico. Exitoso y que luce con coherencia. Después, todos son un fracaso. ¿Es posible transferirlo al partido? ¿Han hecho el ejercicio para que no nos pase? No con la nómina pública, no. No. El éxito, transferirlo al partido. Precisamente, el ingeniero, desde que iniciamos el proceso de País Posible, siempre había dado un llamado a todos los miembros del partido, de que teníamos que actuar con transparencia y eficiencia. Cuando llegue a Edesur, su principal bandera es trabajar con eficiencia y transparencia, logrando que los procesos internos dentro de Edesur puedan desarrollarse y así que la sociedad vea el gran trabajo que hace un equipo en una institución que anteriormente no era valorada. ¿Cuál es el objeto de eso? En que las personas vean, valoren también ese trabajo que se ha venido desarrollando dentro de Edesur y que nosotros paralelamente en el partido vamos haciendo acciones puntuales que también vayan a dirigirse hacia eficiencia, hacia transparencia y también a lograr otros esquemas. Bueno, tú mencionabas anteriormente que viste al ingeniero Morrison en el Parlamento Europeo. Esas son acciones que directamente no son que estamos aprovechando, digamos, como tú mencionabas, Edesur, sino que nosotros estamos aprovechando la coyuntura de la eficiencia y la transparencia y llevando inquietudes sociales hacia otros estamentos como es el Parlamento Europeo. Es que, mira, uno no puede dejarse arrastrar por el populismo. Usted va al gobierno a servir. Ese servicio que usted le presta al país debe ser la escalera para usted seguir ascendiendo. Así es. Y obviamente que esa escalera tiene que transferirse a las organizaciones políticas donde pertenecemos porque para llegar a gobernar un país hay que tener un partido político. Lamentablemente el PRM se encargó de decir que los que estaban en la política no podían ser parte del gobierno. No sé con quién diablo entonces qué va a gobernar. Ustedes que son país posible tienen una estructura. Esa estructura acompaña una parte de ella, lo que tiene la capacidad, al ingeniero Milton Morrison. Así es. Entonces, como dice el patrón, ese éxito hay que transferirlo a la parte política para que Milton siga creciendo. Lo que nunca puede olvidar cualquier plataforma política es que nunca debe dejar de hacer las acciones de la plataforma política. Porque cuando uno deja de ejecutar esas acciones en la plataforma política para dirigirse a otra cosa, pierde vigencia una de las dos. Siempre se tiene que mantener en constante movimiento. Por eso nosotros, desde el inicio, en País Posible, hemos desarrollado y hemos hecho iniciativas que mantenga activa la plataforma política en sus propias acciones. Ahora, Bolívar, el éxito de ustedes en la campaña pasada fue, con lo que conectó con la gente, fue la Marcha Verde. La Marcha Verde no, la toma de la Plaza de la Bandera. Porque la Marcha Verde fue una historia del 2017. Ahora, esa toma de la Plaza de la Bandera se ha olvidado. Sin embargo, he visto que ustedes han participado de una convocatoria para una marcha desde la Plaza de la Bandera de nuevo este fin de semana. Por favor, leo. ¿Contra el gobierno? No, contra el gobierno no. Ah, bueno. Contra la violencia. Corrígeme, por favor. Así es. Mire, una invitación que hacemos abierta a toda la sociedad dominicana. Que participen en una caminata que vamos a tener el domingo, que va dirigida hacia la no violencia. Nosotros, como País Posible, acudiendo a un clamor social y también a un llamado que hizo el presidente, estamos invitando a todas las organizaciones de la sociedad civil a que participen en una caminata contra la no violencia. Porque entendemos que la paz es posible. Ese proceso que nosotros queremos iniciar es un clamor social y es lo que están llamados los partidos políticos, a transferir acciones. ¿Pero es una actividad del partido o una convocatoria a la sociedad? Es una convocatoria abierta a la sociedad, a las iglesias, a las ONG, a las juntas de vecinos que participen en eso. Nosotros solamente estamos siendo un instrumento del clamor social. Excelente. ¿Cómo tú ves el país? Veo que ustedes están preocupados y ocupados por el tema del auge de la criminalidad, la delincuencia. ¿Cómo tú lo ves, el alto costo de la vida? ¿Qué le recomendarían ustedes al presidente de la República en esas áreas vitales que pueden ser la salvación o pueden ser el entierro de una gestión gubernamental? Pedro, mira, el país actualmente, como sabes, hemos estado saliendo de una crisis post-pandemia. Y a eso se le adicionó también la crisis que trae el proceso de guerra que se suscitó, que ha ralentizado las cadenas de distribución del mundo. Primero, la pandemia cerró la cadena logística del mundo y directamente esta parte de la guerra también ralentizó el suministro de cereales, combustibles a todo el mundo. Lo cual trae una situación un poquito incómoda, no solamente para nosotros, sino para cualquier país del mundo. ¿Qué ha hecho actualmente el gobierno? Se ha tomado medidas en la macroeconomía tratando de estabilizar un poquito la situación y la inflación que tiene el país. Logrando así, incluso, y lo mencionabas anteriormente en tu comentario, que el producto interno bruto creciera un poco más y que también esa inflación no superara los límites de que afecte tanto a la población, asumiendo unas cuantas partes del mundo. Ahora, recomendación muy personal, creo que debemos ir abocándonos a un futuro en la República Dominicana, en donde nosotros desarrollemos nuevas iniciativas como Economía Azul, en donde ya no le demos la espalda al mar. Y ustedes hacían un comentario anteriormente sobre unas plantas en donde nosotros podamos ver cómo podemos aprovechar, porque ya el mundo se dio cuenta que no podemos hacer una aldea globalizada, sino que tenemos que interactuar regionalmente, localmente y también globalmente. O sea, son varios segmentos. Y nosotros, República Dominicana, somos un país que está justamente en una posición geográfica, económica y también logística, que nos puede ayudar a nosotros a concretar muchas cosas en el mundo. Al pasado vi que el presidente estuvo visitando las instalaciones en Los Ángeles, cuando estuvo en el Summit de las Américas, él estuvo visitando una compañía tecnológica, en donde está tratando de que el país se asuma como uno de los países con banda ancha dentro de la región. Pero eso mismo tenemos que aprovechar esa posición geográfica para que la República Dominicana se convierta en un hub, como también han mencionado otros funcionarios, un hub logístico del área, pero también un hub tecnológico y un hub de desarrollo de liderazgo. En el continente americano vemos como los liderazgos políticos, sociales, se están inclinando mucho con esas franquizquierda y derecha. Y nosotros tenemos que promover más liderazgo con valores, liderazgo que vayan a dar el ejemplo de cómo se debe desarrollar. Si bien es cierto, la República Dominicana tiene años en un crecimiento constante, y ese crecimiento se tiene que sostener a través de la mirada hacia el futuro, trayendo iniciativas que nos permitan a nosotros poder estar en la vanguardia de toda la generación. Ahora, Bolívar, entremos al tema político que Pedro refería hace un momentico, que estamos en una plataforma real ya, en una campaña abierta. Y la Junta hoy se destapa con que no tiene posibilidad. Yo sé por qué la Junta lo dice, porque antes ya tenía posibilidad y ahora no lo tiene. ¿Por qué País Posible ya proclamó su candidato presidencial? ¿No debió esperar que el PRM proclamara a Luis? Mira, nosotros como País Posible estamos siendo coherentes con unas acciones que hemos tomado. Cuando nosotros tomamos la acción de apoyar al presidente Luis Abinader, lo hicimos bajo una convicción y sobre un acuerdo en valores que él iba a promover en su gobierno. Entendiendo que el presidente sigue siendo el buen gobierno, y el presidente de nuestro partido, el ingeniero Milton Morrison, lo ha mencionado de una forma muy textual y tácita. Si el presidente decide reelegirse, País Posible es el primer partido. No, pero es una decisión de una reunión de usted, de una asamblea. Pero no ha habido una proclamación oficial, porque está extemporáneo o fuera de presidencia. Ya el partido tomó la decisión. Nosotros hemos tomado una decisión de que si el presidente Luis Abinader decide optar por su reelección, nosotros lo vamos a apoyar. Eso está decidido. Eso solamente no ocurriría si la economía se nos viene abajo, que no le conviene a nadie. Y hay una debacle que los números de Luis Abinader no se presenten. Por eso nosotros hemos sido coherentes, diciendo que si hemos apoyado al presidente, y lo está haciendo como lo está haciendo bien, bajo nuestra percepción en el partido País Posible, nosotros vamos a apoyar cuando él quiere ese proceso. Hay algo que me preocupa de esa proclamación a destiempo, como dice Ángela Costa. Ustedes son un partido que están creciendo. Un partido de gente joven. Porque el ingeniero Morrison es un hombre joven, tú eres un hombre joven. Con visión distinta, lo acaba de demostrar Bolívar aquí hace un momento. Son jóvenes y tienen una visión de futuro, de presente y de futuro. ¿No sería eso un problema, un hándicap para que gente que, por ejemplo, apostó a Luis porque era nuevo, votó por él, pero que una franja importante ya está descontenta? Porque lo que le prometieron no hay ni asomo de que se pueda llegar a cumplir por las razones que sean. No vamos a entrar en esos detalles. Y si esa gente decidiera entonces pasar a País Posible y ya País Posible dice que va a apoyar, mismo que ellos se desencantaron, entonces ustedes tendrían ahí, perderían una franja importantísima de participantes en la organización que ustedes tienen. Mira, las decisiones que se toman cada persona, cada grupo político, tienen todas sus consecuencias. Pero nosotros somos responsables en las decisiones que tomamos. Pero le estamos dando la oportunidad a toda aquella persona que viene a País Posible a que puedan desarrollar un liderazgo propio y que puedan expresar sus ideas. En País Posible nosotros decimos que aquí no hay zancadilla ni codazo. Sencillamente le estamos dando la participación abierta para que vengan a aportar, siempre y cuando todas las personas vengan a fortalecer ese desarrollo partidario y político. Que yo me imagino que a ustedes se les acerca mucha gente que quiere supuestamente entrar al partido porque quieren un empleo en el sur. Muchas personas vienen con eso, pero nosotros somos de las personas que decimos que la meritocracia es parte del proceso. Ahora Bolívar, ¿y tú estás de acuerdo con que no se mire para atrás? Yo lo que estoy de acuerdo es que nosotros debemos tener la mirada al futuro, de hacia dónde nosotros vamos. Y olvidándonos de lo que hizo Gregorio Luperón, Juan Pablo Duarte y toda esa gente. No, porque la historia se conoce, se desarrolla y se aprende de ella. Pero no se vuelve a repetir la historia, sino los pueblos que olvidan su historia son los que vuelven a repetirla. Aquellos que aprenden su historia siguen hacia adelante. Entonces es el momento de dar esos pasos hacia adelante y seguir construyendo la República Dominicana. Consigna el eslogan planteado por el Presidente de la República, País Posible lo compara. Lo apoya. Nosotros apoyamos a que el Presidente vuelva a hacer su proceso de reelección y que en el proceso pueda seguir aportando a la República Dominicana. Pero mirar hacia atrás, ¿tú no estás de acuerdo con que mirar atrás? Nada de mirar atrás. Yo estoy de acuerdo en seguir construyendo una República Dominicana más fuerte. Porque también no mirar atrás significa que los que me apoyaron para llegar, yo me olvidé de ellos. Seguimos apoyando al Presidente hoy en día y el Presidente sigue teniéndonos buena votación. Por eso entiendo que nosotros como País Posible vamos a ser el partido aliado que más votos le aporte y convertirnos en un partido mayoritario para las próximas elecciones. Gracias, Bolívar. Gracias a ustedes, Ángel, Pedro. Gran placer. Este espacio es suyo. Póngalo a prueba. Muchísimas gracias. No solamente cuando Paloma diga. Sí, pues Paloma es la jefa. Señores, gracias a todo nuestro público. Gracias por esta oportunidad de compartir con nosotros este escenario. Mañana será un nuevo día en Buenos Días, R.D. Gracias.